El índice de precios al productor tuvo una alza de un 1,7% en diciembre, impulsado principalmente por la actividad ligada a la extracción del cobre. El metal rojo destacó con alzas de un 1,9% gracias al inesperado crecimiento económico de Estados Unidos, junto a la producción manufacturera de China y la Eurozona. En cambio, entre los productos que registraron bajas, está la harina de pescado con un 4,5%. A pesar de esta alza, el IPP de industrias terminó el año con una caída del 2,8%.